Ustedes no saben todo lo que platicamos nosotros fuera del aire, pero bueno, nos da muchísimo gusto que en esta sala de día a día, pues esté una gran señora que nos va a visitar y nos va a platicar de una obra de teatro genial. Es la señora Laura Zapato. ¡Y bienvenida! Pues muchísimas gracias, gracias por invitarme, porque a través de sus cámaras puedo invitar a todos los que nos están viendo para este próximo martes en el Teatro Diana a ver la llamada. Solo se los vine a recordar, ¿eh? Muy bien, sí, ya han venido a entrevistarlos, sí. Y ahora pues nuevamente estoy recordándoles que dentro de ocho días pueden comprar sus boletos ya, se van a agotar, aunque esté el Teatro Diana muy, muy grande, pero los esperamos en la llamada. Es una comedia muy divertida, somos cinco personajes en escena, Natasha Dupeirón, Alexis de Anda, Tessa Ia, Federico Di Lorenzo, que es el personaje de Dios, cantando las canciones de Whitney Houston. ¡Guau! ¡Ay, qué fácil! Oye, pero qué difícil, porque la voz de Whitney, digo, no cualquiera. Y además en esos tonos, yo creo que es uno de los pocos cantantes en México que podía hacer este personaje para cantar a Whitney Houston. ¡Ay, qué belleza! Y tenemos a la banda de Dios también en escena, que son nuestros músicos, una banda padrísima, así es que los super esperamos. ¿Cuántos horarios van a estar abiertos? Vamos a tener dos funciones, 7 y 9.30 de la noche, Teatro Diana, 10 de noviembre, o sea que ya dentro de ocho días. Y bueno, pues tienen que ver esta comedia musical porque es una comedia muy divertida, que los va a invitar a conocerse, a aceptarse, a sustentarse como ser humano en sus gustos, deseos, tendencias. Todos los que asistan este próximo martes 10 de noviembre al Teatro Diana van a tener su propia llamada, identificándose, viéndose, pensando con todo lo que están viendo ahí. Y sobre todo les vamos a garantizar dos horas de risa constante, pero se van a llevar a su casa una reflexión de quién soy, qué estoy haciendo aquí en este planeta, qué es lo que me gusta y cómo voy a ser valiente de sustentar mi deseo para desarrollarme como ser humano. Oye, ese tipo de obras de teatro son tan ricas. Y nos digo, el teatro es maravilloso, a mí me encanta el teatro, es maravilloso porque tienes el contacto, tanto los actores como el público, de tener un acercamiento más con estos guiones o con estos personajes y dices, ay, me identifico y son, me imagino que es una obra que sales y la comentas. Y es el maravilloso va y ven del actor con el público, este va y ven, ¿no? Y bueno, el público acaba riéndose, bailando, saltando, cantando. Nunca había participado yo en una obra de teatro donde el público al final hiciera su gran fiesta, su propia fiesta junto con los actores. Entonces, la música es, perdón, la música es de Whitney Houston y ¿qué más música hay de eso? Lo que pasa es que es una obra de teatro que se desarrolla en un campamento, el campamento La Brújula, un campamento católico donde yo hago Sor Bernarda de los Arcos y las niñas del campamento que me hacen ver mi suerte. Y bueno, a una de las niñas se le presenta a Dios en su concepción, en su forma de Dios, que es este Dios que llega y viene y le canta canciones de Whitney Houston. Y ella, bueno, pues al final vengan a ver qué le pasa con Dios, está muy divertida, yo me las traigo cortitas marcando el paso. Y además con este pensamiento ortodoxo, ¿no?, de póngase rezar. Y al final dice, no, pues la canción conmueve, una canción vale más que 40 oraciones y cambia este personaje también de estar cerca de las chicas, cambia su concepto de vida, de no ser tan ortodoxa y de entender que pues la vida es así, que cada quien de los que habitamos este planeta trae un mensaje, una encomienda, una llamada para desarrollar su conciencia y poder ser realmente felices con lo que son, con lo que quieren, con lo que les gusta. Vengan, vengan a ser valientes y a entenderse y a quererse, a respaldarse como seres humanos este próximo martes 10 de noviembre en el Teatro Diana. Los esperamos con dos funciones en La Llamada. Ahí está, pues tenemos regalitos para todo nuestro público hermoso, porque de verdad no se puede quedar fuera nadie de esta puesta en escena, vale la pena. Y bueno, pues ahí están, son cuatro, ¿verdad Chapa? Cuatro pases dobles. Sí, porque ya se quería gandallar dos, pero no, son para nuestro público, así es que comuniquen. Oye, la primera que ya vieron, te están marcando. Pues sí, nos dicen que es La Llamada, pues en La Llamada quiero ver si me gano precisamente. Entonces ahí están, cuatro dólares, son de diferentes, de las dos funciones que ya mencionó, ahí están, nueve y media. Siete y nueve y media, 10 de noviembre, Teatro Diana, La Llamada te espera. No te la pierdas, compra en este momento tus boletos, creo que por Ticketmaster puedes hacerlo, o en la taquilla del Teatro Diana. Próximo martes, 10 de noviembre, La Llamada los esperamos. Es una cita, muchísimas gracias. Véngase con su taco de ojo, las niñas con los niños y los niños con las niñas. Ah, muy bien, pues entonces sí, como quieran. Muchas gracias. Continuamos con más aquí en Día a Día, vamos contigo Rafa.